Hoy tengo algo que decirte, eres mi amiga y no sé cómo, es pesarme sin confundirte, de ti yo quiero algo pero no es amor. A boca luz, quiero ver tu cuerpo y toda tu virtud, tengo intenciones atrevidas, ves que tú te ves tan atractiva y me motivas. Si es que tú, provocas en mi mente deseos, y tú me pretendes que no te piense, de la manera que te pienso yo. Si es que tú, te me acercas y me entiendes con dolor, ¿cómo hago para no hacerte mi indecente, diciéndote lo que pretendo contigo? Me llevas al espacio cuando tú me caminas con esa camisita y el pantalón, me acuerdo el primer día yo ni te conocía y terminamos hablando en mi habitación. Contigo me confundo, si solo con hablar tú me cambiaste el mundo, y no es que andes buscando algo más profundo, yo solo me conformo con un día tan lento. Y voy detrás de ti, buscando que quieras de mí, dime si quieres salir, porque esa noche quiero repetir. Y voy detrás de ti, buscando que quieras de mí, dime si quieres salir, porque esa noche quiero repetir. Y es que tú, provocas en mi mente deseos, y tú me pretendes que no te piense, de la manera que te pienso yo. Si es que tú, te me acercas y me entiendes con dolor, ¿cómo hago para no sentirme indecente, diciéndote lo que pretendo contigo? Y es que me da muchas ganas, cada vez que te veo, tú no eres mi amiga, pero yo no creo, esto no se afecte luego, somos adultos y sabemos, si pasas por curiosidad no vuelvas sentimientos. Dejemos que pasen las cosas, cuando un cuerpo desea a otro, ya quien lo controla, quieres ser fuerte de mente, pero te traiciona, terminas haciendo lo que se te antoja. Y es que tú, provocas en mi mente deseos, y cómo pretendes que no te piense, de la manera que te pienso yo. Si es que tú, te me acercas y me entiendes con dolor, ¿cómo hago para no sentirme indecente, diciéndote lo que pretendo contigo? N-I-Z-A-K, Nicky, 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 Jam, like to take, pino rec, no, tú sabes cómo va, Nicky, 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 Jam, la melodía de la calle, Nicky, Jam, la melodía de usted, y tú sabes cómo va, Nicky, 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 Jam, saca White Black, Pina Records, dímalo Rafi, tú sabes que tenemos la rock con pollo y chuleta del 2001.